¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andás Fabiola? Era tu momento, ¿eh? No quisiste salir a la iglesia en todo el día, es tu momento. ¿Qué haces? Y bueno, ¿qué va a ser? A Silvio no se le escapa a nadie. No, es así. Bueno, contanos un poquito, ya que hablamos tanto con los políticos, con los representantes legislativos y demás, contanos cómo fue tu día. Bueno, qué decirte, la verdad que un placer, porque bueno, estamos desde las 7 y media de la mañana trabajando con ustedes y todos re macanudos, re divinos. La verdad es que Fabi me está haciendo un primer plano y lo voy a hacer alejar un poquito. Las estamos viendo las dos. Bueno, ahí estamos. Bueno, no, nada, les decía que todo bien, que es un placer trabajar con ustedes, que por supuesto todos nos estamos acostumbrando a esta nueva tecnología, que hubieron cosas que ajustar sobre la marcha, pero bueno, entre todos hicimos lo que pudimos. Creo que la gente estuvo bien informada durante todo el día, con mucha imagen de lo que pasaba en todos los colegios, así que creemos que hasta el momento la tarea está más que cumplida y estamos muy satisfechos. Muy bien, Fabi, la verdad, como cierre es genial. Y bueno, los esperamos por acá por la radio, para esperar a las 6 de la tarde a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ha elegido la gente. Bueno, dale, te paso con Silvio. Dale, un beso. Fabiola Rota ahí charlando con nosotros. Y Silvio, y bueno, vamos cerrando y los esperamos, como le decía Fabiola, por acá por la radio, ya para esperar a las 6 de la tarde y empezar a ver qué es lo que ha elegido el pueblo de Piramar. Sin ninguna duda que así es, nos despedimos ahora y vamos a seguir trabajando, porque bueno, como vos bien decís, estamos sobre final y bueno, todavía nos queda un trechito más. Chicos, chau, chau. Nos encontramos en un momento. Chau, Silvia, hasta pronto. Muy bien. Muy bien, Silvia Tolosa, Fabiola Rota ahí también en la sede de Propit. Y, claro, nosotros vamos a hacer una tandita más y ya volvemos. Bueno. Vamos. Esto es Dinamar, esto es Radio Power. Un beso grande a la Pau. Hola, soy Priscila de Tucumán. Un beso, me encanta la Pau. Hola, soy Mar, para abrir el tema de la street. Por la noche la soledad desespera. Hola, habla Gustavo. Quería decir que la radio está muy buena y quería pedir el tema a Western, la verdad que es 77. Radio Power, todo el año se siente.